Presentado por Jardín Suculento, compadres Burger y Taller de Oficios. Zona 420 y We Are Not Zombies presentan One's Talks edición especial, el podcast del One's Fest, conversatorios para expandir la mente. En este episodio, ser pacheco funcional hoy. Carina, We Are Not Zombies y poder participar y hablar de un tema que aparte me gusta y me apasiona en espacios como este, pues sin duda es un gran regalo y qué mejor que compartirlo con estos dos personajes célebres que tengo a mi derecha. Yo a ellos los conocí hace unos meses, justamente grabamos un podcast y creo que ellos personifican muy bien el concepto de ser pacheco funcional porque los he visto que a través de su conducta y de su consumo de la plata responsable no solamente son funcionales sino han ido creciendo. Han ido, los veo cada vez más emprendedores, los veo cada vez más mamados. Entonces, la verdad, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Andrea, Benid, bienvenidos. No, hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Robes, Zona 420, gracias al evento We Are Not Zombies, gracias a todo, a Dios, al universo por ponernos en este momento, en esta etapa de nuestras vidas, que coincidamos porque como dices, fue hace unos necesitos y fue gracias a Dios a esta planta porque, bueno, para empezar yo soy Lenin García, mucho gusto, ya me estoy yendo de filo sin presentarme Lenin García, tengo 31 años, soy originario del estado de Morelos, ahí tiene su casa, en Zacatepec de Hidalgo, orgullosamente, y soy fisicoculturista. Bueno, yo soy Andrea Castro, igual de Zacatepec, soy turista y canadien atleta, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que esto para mí es una bendición, porque gracias al fitness es que coincidimos con hoy con Zona 420 y ahorita estamos en este evento, la verdad que somos muy afortunados, muchas gracias. Sí, como les decía, el uso de la planta vino a conectarnos, vino a hacer más volumen en cuanto al trato tanto con Roe, con Moy y como dice Moy, es un honor que no me la creo, de verdad que lo veían en los videos, lo veía en este… a él lo utilicé de pretexto, de excusa, de escudo, para yo salir del clóset hablándolo marihuanescamente, lo utilicé a él gracias a la información que da en redes sociales, gracias a la información que nos brinda a todos, obviamente no todos tenemos la misma capacidad de recepcionar la información, hay unos que definitivamente la planta están peleados con ella, porque no tienen esta capacidad de ampliar la mente, de abrirla como un paracaídas y recibir nuevas ideas, nuevos pensamientos, por desgracia, por fortuna, dependiendo de cada quien, así es el mexicano, así es el mexicano, pero gracias a Dios existen este tipo de eventos, gracias a Dios existen personas como tú, personas que se dan el tiempo de informarse un poquito más de lo que pues hace la planta como beneficio, yo tuve una etapa en donde fui adicto, fui adicto al alcohol, fui adicto a la cocaína como lo comentaba en el podcast, fui adicto al cristal que fue lo más crudo que viví y la planta de alguna manera me ayudó en mi proceso de conciencia, me volví consciente de que estoy vivo, me volví consciente de que existo, de que pertenezco a algo y soy parte de todo y que es bien bonito vivir, uno es el que se complica la vida, uno es el que busca hacerse daño, uno es el que busca andar en chismes, uno es el que… el mundo nunca lo vas a corregir, hay que corregirnos nosotros mismos desde adentro. Exactamente hermano, qué palabras con tanta verdad y verte tan joven y de alguna manera tan sabio, de verdad me inspira mucho y pues me gustaría preguntarles para ya arrancar oficialmente este conversatorio, cómo fue su acercamiento con la planta, la primera vez que lo probaron. Bueno yo la primera vez que la probé fue como a los 15, 16, pero la verdad pues me paniqué bien feo, o sea me daba miedo que se dieran cuenta, escuchaba patrullas, nunca me llamó la atención, pero sí era una persona muy alcohólica yo, o sea en mi etapa de la adolescencia hasta como a los 19 años me la pasaba en el agua yo, o sea me perdía, a veces no llegaba a mi casa y neta me andaba arriesgando, una vez me fui a Acapulco en una moto y bien peda, o sea no, 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 horrible. Entonces yo comienzo a ser constante en el uso de cannabis cuando comenzamos a salir, porque me quedaba en su casa, entonces en las noches después de entrenar lo consumía, primero pues nadie sabía, entonces era la historia que cantamos en la entrevista, que así escondidas con un trapito y poquito, entonces me relajaba, hasta que una vez antes de entrenar me dijo él, pruébala, y la primera vez sí me acuerdo que yo estaba bien nerviosa, es que todos se iban a dar cuenta que estoy, pero pues yo creo que nada es bueno ni nada es malo, entonces lo comencé a hacer más seguido y ahorita pues todos los días es mi estado, bueno depende, a veces sí, o sea como que yo solita, creo que uno sabe cuál es su dosis, entonces por periodos en el día, por ciertas partes del día como que sí le doy un descanso unas tres, cuatro horas y de repente un toquecito, pero me concentro más, lo utilizamos, bueno lo utilizo como, yo voy a hablar sobre mí ahorita, como pre-entreno y como pos-entreno y la verdad es que yo sí he tenido muchos beneficios. Antes de entrar al gimnasio llevo tres años y medio, yo era una persona sedentaria que venía de mis inicios del gym un año atrás, de un intento de suicidio, entonces pues yo me traté de quitar la vida, me colgué en una regadera, no sé cuánto tiempo estuve colgada, pero pues mi reflejo fue hacer esto, entonces caigo de frente a la regadera, aquí hasta tengo una cicatriz, me llevaron al hospital, estuve dos días internada y me dieron un buen de antidepresivos, no me daba hambre, o sea algo culero, culero porque no te dan ganas de nada, no te dan ganas de nada, yo venía de una depresión, o sea me sentía la persona más insignificante y a pesar de eso, o sea porque cuando yo trato de quitarme la vida yo estaba en una relación muy tóxica, y aparte pues no tenía el apoyo de mi familia, era como pues tú decidiste estar con esa persona, de hecho yo intenté suicidarme y después regresé con esa persona mucho tiempo, hasta que yo solita lo decidí y solté eso, entonces entro al gimnasio y pruebo el cannabis, me ayudó a darme cuenta de que pues de verdad existo, de que con el simple hecho de estar aquí pues valgo, soy alguien, soy alguien, el tener un cambio físico pues para mí era algo imposible, o sea yo ni siquiera hacía ejercicio, yo no me veía teniendo un físico así, o sea yo ya creo que me estaba mentalizando a estar como pues no sé gordita, cosas así, o sea no tenía y pues él fue como mi inspiración y el enlace a esto del cannabis, y la verdad es que todavía en la entrevista anterior creo que me puse muy nerviosa, muy nerviosa, pero a mí me ha funcionado, ¿por qué? porque después de ese intento de suicidio pues yo tuve un estrés postraumático, o sea tengo un síndrome de estrés postraumático, a mí me cuesta mucho concentrarme, muchísimo, 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 o sea y también aparte porque cuando pasó fue en lo de la pandemia, entonces yo estaba terminando la universidad y como que me aislé mucho y de verdad me costaba mucho todavía interactuar con las personas y el cannabis a mí me ha ayudado bastante a relajarme, a tenerle respeto también a la planta, porque es como neta, cuando lo vas a hacer es como si esa planta fuera un espíritu, de verdad, o sea yo creo que lo tienes que hacer de manera consciente y con amor, con amor, ¿por qué? porque te ayuda a crear, te ayuda a concentrarte, a hacer una introspección contigo, porque cada quien sabe en qué la está cagando, y en qué tiene que mejorar y en qué tienes que trabajar, y yo creo que para mantener ese balance de cuerpo, alma, mente, pues tienes que tener todo bien, porque de nada sirve que tenga un buen físico si de aquí estoy bien de la fregada, entonces tiene que ser un balance y el cannabis es lo que hace que entres en ese estado de conciencia y puedas como espejearte, yo de verdad que pues me ayuda a ser funcional, me ayuda a ser funcional, a analizarme, a analizar a las personas y a entrenar, o sea porque neta me ha ayudado bastante a la recuperación, o sea neta, neta para mí el cannabis me ha ayudado a soltar cosas, a tratar de estar en mi presente, hay veces que aunque lo consumo, pues estoy muy, muy ansiosa y busco otros métodos, como me pongo a hacer cardio, me pongo música, ya sin nada de letras, o sea sin nada de palabras, pura música, mi cardio, y me gusta, ahorita estoy en preparación y neta me pongo hasta luces LED, apago la luz, me monto en la bici, me pongo los audífonos, me doy mis toques y me pongo a hacer mi cardio, y neta hay veces que estoy haciendo mi cardio y hasta me pongo a llorar, o sea y no mames, no te quejes, no te quejes, chingale, o sea aquí tengo al que me motiva, al que me demuestra que vale la pena, o sea vivir tu día como si fuera el último, porque la neta ahorita estamos aquí y al ratito pues quién sabe qué pedo, y pierdes tu energía, pierdes tu tiempo enfocada en cosas que no tienen importancia, cuando lo importante es yo creo que tu paz y tu tranquilidad, y pues tu salud, al final todo va hacia el amor y hacia el amor propio, o sea neta neta a mí el cannabis me ayudó como a reencontrar esa esencia que perdí en algún momento, y combinarlo con el ejercicio para mí ha sido lo mejor, gracias, y el cambio es notorio y gracias por compartir esto, de verdad es muy inspirador y siempre lo he dicho y por eso es de que se ganaron mi corazón desde que los conocí, gracias hermano, muchas gracias, y tú hermano coméntanos tu acercamiento, mi experiencia con el cannabis fue, iba en la secundaria, fue a los 13, 14 años por ahí así, con un cuate que era más grande, él había ya pasado por tercer año tres veces creo, ya era un vato, o sea si yo tenía 13, 14, él tenía como 17, entonces pues ya estaba más huebudillo, como decimos, ya le atoraba más cosas, alcohol y todo ese tipo de rollos, y pues yo puro fútbol, era de esas veces que salíamos y te ibas a la retita después de la escuela, y de alalitas, no sé si te tocaron las alalitas de naranja que se congelaban, a eso apostábamos, pero ese día no hubo alalitas cabrón, hubo un porro, entonces ese fue mi primer acercamiento al cannabis, o sea terminando de la reta llega el vato y así, les traje algo, y pues todos morros así, no sabíamos ni qué pedo, pero por sentirnos de huevos, pues le jalamos, le jalamos al gallo, yo a mí me dio un buen de todos, o sea no sabes fumar nada, entonces te dan un papel con hierba y sin filtro, sin nada, y el morro apenas acaba de empezar a forjar, porque igual acaba de empezar el galo, 17 empezó, y luego luego le dieron a probar ese huevo, y luego luego nos pasó el tipo a los demás, y ándale literal casi una hoja de cuaderno, pero ese fue mi primer, y pues no manches, llegué a la casa bien panique, llegué a comer, obviamente no sabía los efectos que tenía, los ojos bien rojos, yo me sentía, había antes microbuses allá de donde somos nosotros, y ibas así, y yo todo el camino, y me gustaba sentarme hasta atrás, y luego pusieran como las 2, 3 de la tarde, un chingo de calor, y íbamos en el microbús, y así, todos, y ese camino lo sentí como, si fuera Estados Unidos, bien largo, neta, bien larguísimo, entonces esa fue mi primera, a los 13 años, ok, sí, pero ya el uso consciente, el uso consciente así de, oye esto me, me, me abre otras puertas, me siento diferente, lo tengo que usar de otra manera, porque a partir de ahí lo seguí usando, esporádicamente, hasta que entré al Cebetis, ya como a los 17, 18 años, pero ahí era cheleando, entonces haz de cuenta, cheleaba, y después fumaba, y le echaba la culpa a la mota, de que me ponía bien, porque pues una pachipeda, ya ves como te da, no mames, bien culero, entonces, yo le echaba la culpa a la mota, y cuando me ofrecían mota, después decía, no, ya no, porque me pone bien mal, entonces, pero era no, que no era combinable, el alcohol con la cannabis, porque el alcohol de por sí ya, o sea, el alcohol no hay manera, que te haga retroceder tus pensamientos, o sea, cuando ya decidiste, o bueno, no decides, porque ya no decides, ya no piensas con el alcohol, a diferencia de la marihuana, que yo puedo andar marihuanísimo, y yo vivo en una, no es ciudad, es un poblado pequeño, donde no hay mucho tráfico, vengo aquí, pues no mames, es un chingo de carros, y yo puedo andar bien pacheco, aquí en la Ciudad de México, que no estoy acostumbrado a este ritmo de tráfico, sin ningún problema, porque me ayuda a enfocarme, o sea, si vengo con mis amigos, si vengo con mi novio, si vengo con mis papás, a lo mejor, o sea, con más gente.